en México tiene responsables con nombre y apellido. Elvester Gordillo es la culpable, dice Nuño. ¿Será la culpable? ¿O toda la bola de años de corrupción, de impunidad? No solo de ella, de todos. Porque ella siempre negoció con todos, hasta que ya no la metieron a la cárcel. La metieron. Porque, pues al cabo, no se le comprobó nada. Elvester Gordillo lleva cuatro años en la cárcel y lleva cuatro años sin estar en el sindicato. Elvester Gordillo no ha tenido nada que ver con las últimas decisiones de educación. Creo que lo conveniente en este país es que dejemos de buscar chivos expiatorios irresponsables del atraso y rezago histórico que tiene la educación y pongamos a trabajar a directores, a maestros y a, por supuesto, administrativos en las escuelas para ayudar a los estudiantes. De la misma manera que se ponga a trabajar el gobierno para ayudar a los maestros. La pobreza no la hizo el maestro Gordillo. Ya hay lugares en este país en donde los maestros son multimodales, que tienen que dar clases a niños de primero a sexto de primaria, que no se puede dar un conocimiento amplio porque las condiciones económicas son totalmente adversas. O sea, a ver, si vamos solo a señalar a una persona que está acusada de corrupción, que durante mucho tiempo presumió el dinero que había sacado a partir del sindicato de maestros, no vamos a poder arreglar el problema. Ya, ya tienes en la cárcel elvester Gordillo. Ya no vas a poder hacer más que eso. ¿La vas a torturar para con eso sentirte a gusto porque dejó en la calle, educativamente hablando, a millones de niños? No. Lo que hay que hacer ahora es educar a esos millones de niños. Es una generación perdida. Es una generación que no tiene presente ni futuro. Así de sencillo. Es que no solo es una generación perdida. A ver, si el vester Gordillo duró de 1989 a el 2013. Pero antes del vester Gordillo estuvo Carlos Jongitut. Y antes del Jongitut estuvo... Y así nos podemos seguir. Y la manera en la cual el sindicato de maestros era controlado por el vester es la manera en la cual se controlaban los sindicatos en México por siempre. La manera en la cual se controla aún hoy el sindicato petrolero. Entonces, vamos a jugarle a que... Pues es que solo fue la época en que estuvo la maestra Gordillo. Pero no, el problema de la educación en México es de siempre. Y es un problema que tiene que ver con una mala repartición de la riqueza, con pobreza, con grandes rezagos económicos y por supuesto con corrupción. El día de mañana es el Día Internacional de Combate a la Corrupción. El INEGI saca un estudio en el cual se ve que los mexicanos, el 50% de los mexicanos piensa que el principal problema en el país es la corrupción y después sigue la inseguridad, luego sigue el desempleo y después sigue la pobreza. Lo curioso sería saber cuántos de ese porcentaje son corruptos. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque sí hay un alto porcentaje que piensa que es la corrupción, pero ¿cuántos de ellos abonan diariamente un granito a la corrupción? Es que viene luego algo que se nos olvida, Fernanda, y no es la corrupción, es la impunidad. Si yo doy una mordida en la calle porque me estacioné mal o llego a hacer un trámite y doy un moche, probablemente no pase nada. No va a haber ninguna autoridad que sancione al funcionario y me sancione a mí por hacer ese acto de corrupción. Y eso tan pequeño, extrapólalo a cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con el poder. ¿Cuántos actos de corrupción se han castigado en los últimos 10 años en México? No. Contados. Si quieres, el va a ser. Si lo quieres. Y ni siquiera bajo los estándares que tendría que haber sido juzgado. ¿Cuál está juzgado? Todos se amparan. O todos huyen. De repente hay alguno que otro chivo expiatorio sexenal, ¿no? A ver, tienes a Padres, por ejemplo. Tienes a Padres que está siendo juzgado por lavado de dinero y por asociación delictuosa, etcétera, etcétera. O como se llame ahora el delito junto con uno de sus hijos. Pero volvemos al punto. ¿Cuántos casos de corrupción que lleguen a una sentencia ha habido en la última década en México? Y que sean un ejemplo de que efectivamente, no de cacería de brujas, no de chivo expiatorio. Y que sean un ejemplo de que efectivamente un acto de corrupción tiene rendición de cuentas y termina en la cárcel o por lo menos con graves consecuencias para su vida pública y privada el ser juzgado. Porque también viene la otra, pues te juzgo, pero te dejo todo el dinero. Es grave, ¿eh? Es grave lo que pasa en ese sentido en nuestro país. Es muy delicado. Cuando no hay justicia, pues imagínate. Imagínate dónde estamos parados. Mira, volvamos a esto. En México la justicia tiene que ver con cuánto dinero tienes para poder sortear los mares de la corrupción. O si no de la corrupción, de la torpeza o de la lentitud judicial. Te quedas igual. Hay impuridad porque al final de cuentas si tú no tienes la capacidad de poderte defender, pues te quedas entonces atrapado o en la cárcel o ante abogados y ministerios públicos que nunca van a ver por tu caso y por tu juicio a menos de que tengas una buena lana. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Fíjate, los niños más pobres del Reino Unido tienen mejor aprendizaje que los más ricos de México. ¿Qué dato, eh? bueno, Gracias por ver el video.